Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo Das Familian Jewel en el DLC La Montaña del Lobo en Sniper Elite 5. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que jugar en la misión La Montaña del Lobo y matar a Hitler de un tiro en los testículos. Lo que tendremos que hacer es jugar en la misión La Montaña del Lobo empezando en la ubicación inicial Caseta del Berghof y en cualquier dificultad. Nada más comenzar la misión vamos directos hasta el punto indicado y esperamos a que llegue Hitler. Cuando se vaya a bajar del coche guardamos la partida por si acaso fallamos y le disparamos directamente a sus testículos. ¡Festa! ¡Está bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!